Entre los temas de Muralla está la trata y tráfico de personas. Dicho eje tiene relevancia social y polémica que beneficia el despliegue publicitario del holgado proyecto, pero llegado el estreno de la película queda en evidencia un guión con sustento débil, algunos personajes de cuestionable necesidad y otros poco convincentes. Muralla es sobre un ex arquero devenido en conductor de minibus que pierde a su hijo y quiere recuperar a una niña que él ha vendido a unos tratantes para calmar su conciencia. El guión escrito por tres personas, el director una de ellas, plasma varias ideas pero no tienen un desarrollo contundente. Para empezar, la conexión entre chofer y traficantes se salda con un intermediario puesto arbitrariamente en varios tramos de la cinta. A esto le sigue una enfermera que aparece más de lo debido y es tan dulce que mataría a un diabético con la mirada. Por si esto no fuera poco, en escena entran una trillada vecina supersticiosa y un rutinario yatiri muy predispuesto a soltar curiosidades sobre las almas, perdón, a Hayus. Al director debutante Gori Patiño no le queda otra que rendirse ante las casualidades del perezoso libreto. Por ejemplo, el chofer no secuestra a la niña, esta se aparece en el minibus casi por arte de magia y ni se hable como el proceder de la banda de tratantes y el intermediario desafía la lógica y la coherencia. Por su lado, Patiño exagera con la temblorosa cámara en mano, redunda con planos de balones de fútbol rodando en ambientes cerrados, apuesta y pierde con maleantes religiosos de cuya boca salen oraciones con borbotones de sangre. Igualmente, las persecuciones al inicio y al final del filme son malabarismos visuales tan novedosos como caprichosos. Solo cuando Patiño deja los nervios de lado, se aprecia una buena técnica. El libreto acierta objetando contra la justicia comunitaria basada en la desinformación. Se agradecen los datos sueltos sobre lesiones que apresuran el retiro, así como los acuerdos entre delincuentes y fuerza policial, ávida por la etiqueta heroica. Y por fortuna, hay un desenlace fatal, valga el contrasentido. En resumen, Muralla no falla por la ambición, sino por la falta de credibilidad en conjunto. Asimismo, Muralla sirve como recordatorio de las múltiples posibilidades que una película sobre fútbol boliviano puede tener.